¡Hola mi gente de YouTube! ¿Cómo han estado? Estoy aquí de vuelta con un nuevo video para el canal y esta vez con Videos de... No historias de terror de Whatsapp Perdóneme por la... Por la pendejada que acabo de decir Este... Con nadie te escucha La parte final Por ahora no verán nada en la pantalla Pero estoy... Estoy tratando de buscar La historia En sí Y van a escuchar un putero de clics No, hagan caso wey, no se preocupen Y pues el Chilovsky Pues estoy emocionado porque ya vamos a llegar A la parte final, ya llegaremos A la conclusión A la cerecita del pastel, ¿no? Y ya sabremos que va Que le pasó a Howard, porque en el capítulo anterior Por los que no sabían, sabemos que el cuerpo De Terry Este, si fue el que se quemó Entonces este... Pues sí, es que Terry valió verga desde el principio Wey, desde antes De lo que queríamos Este... También Eh... Pues está... Salió un... Un supuesto Terry Pero no era nuestro Terry Porque nuestro Terry ya había muerto Entonces estaba hablando con un Terry falso Y puede ser el... Que tal vez Voy a matar a nuestro... Protagonista Howard Pobrecito wey Porque ese wey ya había arreglado sus problemas Con su vieja wey Ya era feliz Y iba a volver con su mujer Pero... Ya sabes La vida no es como uno quiere Así que... Que empiece este pedo Señor Melton Señorita Chappell Sobre qué hora llegará al hotel Sabe que la recepción cierra a las 23 horas ¿Verdad? Sí, sí, sí Mi avión aterriza a las 12 y 15 horas No hay ninguna manera de que pueda recoger las llaves de la habitación en otro sitio Puedo dejárselas a la dueña de la cafetería del hotel Se queda hasta la madrugada con una botella de vodka Le gusta beber Pero... Hace las mejores comidas de todo Berco Perfecto Las recogeré en el local No se preocupe Sorrecita Así lo haremos pues Pase buen vuelo Una última cosa Señor Melton ¿Podría dejarme una indicación de cómo llegar al caserio de la Santigeri? ¿Un mapa, por ejemplo? Mmm ¿Para qué quiere ir a ese lugar? Hay cosas más bonitas para ver en la isla que esa casa abandonada ¿Sabe lo que ocurrió allí hace 10 años? Sí Estoy al tanto Espérame ¡Wow! ¿Cómo? ¿Piensas ir allí de noche? Es una zona peligrosa, señorita Chapeo No se preocupe Me cuido bien sola Tengo que ir a esta misma noche Sí o sí Bueno La dejaré en la cafetería Un mapa con indicaciones Pero tiene que seguirlas al pie de la letra El bosque que lleva hasta la casa es muy grande y fácil de perderse ¿Me ha entendido? Sí Muchas gracias, señor Melton Y por favor, señorita Ten cuidado con esa casa Por las noches se escuchan gritos Dios no quiere que se encuentre con el fantasma Que habita en sus entrañas Bueno, este capítulo también es relleno Nos está enseñando que ya Chloe ya llegó Y que está comprando Bueno, está pidiendo un taxi para llegar a la ubicación Y eso es todo Directamente terminando el premio Ni les voy a enseñar la comparación O sea, así de simple Porque esto es ridículo Capítulo 3 Ok, Chloe recorre aquellos últimos kilómetros de bosque en un nudo del estómago Y con esperanza encontrarse a Howard Hasta que al final llega al caserío maldito de la familia Santigueri Una vez en trazo anterior Un número desconocido comienza a hablarle Espérame Un número que pensaba que fueras a venir tan pronto Mejor así ¿Quién eres? ¿Howard? Error No sabes quién soy O quizás sí Tu marido lo descubrió esta noche Y Terry Él ya lo sabía desde hace años Quería engañarte a algo Ah no, quería enseñarte algo Hasta la habitación que tienes a tu derecha ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde está Howard? Si haces lo que te digo Todo acabará pronto Y verás a tu marido ¿Cómo es que...? ¿Cómo sé...? ¿Cómo sé que dices la verdad? No lo puedo saber Has venido hasta aquí para ayudarle Si no me haces caso No podrás hacer nada Tú decides o colaboras conmigo Y consigues ver a Howard O te marchas Eres libre de elegir Vale ¿Qué habitación es? No veo nada Es todo oscuro ¿Esta? Sí Chloe cruza la puerta Con miedo de injusto Cuando accede al interior de la habitación La puerta cierra Tras de ella Tras de sí ¿Me has encerrado? Joder Abre la puerta Quiero salir Tranquilízate ¿Quién eres? ¿De verdad quieres saberlo? Sí Mira esta fotografía Y lo entenderás todo ¿Quiénes son? ¿No te haces una idea? Carita sonriente Somos Terry y yo Cuando éramos unos niños Los gemelos Terry y Lucas Antigueri Dos gotas de agua Y los hijos de los dueños De esta casa maldita ¡Ey! Si voy muy rápido Es porque esta madre Está yendo automático Ni siquiera le estoy dando clic ¿Cómo? Terry no tenía un hermano Lo habiéramos sabido Yo soy parte de su pasado Aquel que nunca quiso recordar Pero sí existes Pero sí Existo Y estoy al otro lado De esta sala En la que estás Encerrada a oscuras ¿Y por qué haces todo esto? ¿Por qué matas a Terry? No era ningún ángel coy A decir verdad Terry ha sido Y siempre será El mudo ¿A qué te refieres? La historia de mi familia Esturbia Pero yo A diferencia de mi gemelo La he recordado siempre Nuestro padre Era un hombre violento Alcohólico Drogadicto Y mujeriego Pero nunca habría matado A mi madre Pero a nosotros Tanto a mi padre Como a mi madre Nos trataba como Despojos Tiene hijos Chloe Si los tienes Espero que los hayas amado Como nuestros padres Nunca nos amaron A Terry Y a mí La habitación En la que estás Ahora Era El cuarto De los llantos Donde nos encerraba A Terry Y a mí Durante días Sin agua Ni comida Solo para divertirse Y fue Y fue en una de esas Reclusiones Cuando empecé A escribir Creé a un monstruo Mudo Para paliar Esos gritos Que me atormentaban Y escuchaba Día y noche Y lo convertí En un asesino Que mataban De la forma En la que yo Habría querido Ver sufrir A mis padres ¿Me estás diciendo Que tú eres El verdadero autor De Nadie Te Escucha? Si, Chloe Pero hace 10 años Mi hermano Llevado por el aire Conociendo Esa forma De matar Que mi mente Había creado Acabó Con nuestros padres Había nacido En mudo Y Terry Había hecho en realidad Ese personaje Que yo Había inventado Pero ¿Cómo es posible Que nadie sepa De tu existencia? Nunca nadie Supo de la existencia De nosotros En general Los Antigueri Era una familia Repudiada Por la isla Y en cuanto menos Me supiera de ellos Mejor Traen demasiados problemas Decían Tras el macabro Suceso La policía Solo encontró A mi hermano ¿Y sabes por qué? Porque así Me lo pidió Él Él me dijo Que me escondiera Que no saliera jamás De esta casa Que la anabezaría El mundo Desde fuera De esta cárcel Y cuando todo Estuviese seguro Vendría por mí Me dio unos plazos ¿Sabes cuál? Treinta días Exacto Treinta días Pero nunca volvió Y supe que había mentido Cuando enteré De su éxito Con la novela Y con el mundo No me lo puedo creer ¿Y por qué Asustaste a Terry? Él no sabía Que la persona Que lo seguía ¿Eras tú? No Porque de volver A esta isla Consigui hacerle creer Que yo había muerto Bastó una simple Llamada telefónica Eso le obligó A volver a Verwook Intentar encontrar Una posible segunda parte Que le entregue Anónimamente Aniquilé una casa En el piso inferior En donde Él se hospedaba Con la noche Con la misma estructura Para poder vigilar Día y noche Todo Ha salido a la perfección Lo sumé en la locura Y cumplí mi venganza Me abandonó Chloe Y se apoderó De una historia Que yo había creado ¿Y qué tenemos Que tenemos que ver Howard y yo En todo esto? Dime dónde está Y déjanos salir de aquí Encienda la linterna De tu móvil Y alumbra Hacia la esquina De tu habitación ¿Para qué quieres Que lo haga? Ya lo verás ¡Oh Dios mío! ¿Qué le has hecho Al maldito cabrón? ¿Qué ves? Mándame una foto ¡Lo has matado! Le has desfigurado A la cara a golpes ¿Por qué? No podía dejarlo vivir Había descubierto Mi identidad Era él O yo A partir de ahora Dejaré de ser Lucas Santigueri Para convertirme En Terry Santigueri Ya no lo tengo Ya no Le tengo miedo Al exterior Al contrario Me gusta Y voy a continuar El éxito Que mi hermano Me robó Cabrón ¿Por qué le has hecho esto? Solo vosotros dos Sabéis mi verdadera entidad Sois un obstáculo Esto En eso te equivocas El cuerpo de tu hermano Yo mismo lo analicé Y descubrí que era él Hay más gente Que lo sabe ¿Te refieres Al Dr. Phillip? Un hombre Con demasiados secretos Seguro que estará Dispuesto a mentir En su informe A cambio de mantener Mi boca cerrada Y de unas cuantas libras No te será tan fácil Hay gente Que me ha visto Aquí en Bearwalk No te preocupes Por el señor Melton Y por las cosas Que te dejaste En el hotel de mierda Ya se me ocurrirá algo No Por favor déjame salir Te juro que no Le contaré a nadie No puedo arriesgarme Si quiero una vida Debo empezarla Desde cero ¿No crees? Un placer Haber hablado contigo Disfruta de este silencio Dentro de nada Comenzarán Los últimos gritos De esta casa Maldita ¡Guau! Esta se va a quedar Toda completa Porque si está chido Güey No mames Si se mamó Mi compadre Güey No me chingues Estuvo muy buena Me gustó Me gustó Cariño ¿Cuánto te falta Para llegar? En media hora Estoy en el hotel ¿Por qué me hablas Desde el móvil De la recepción? ¿Estás bien? Si Claro que pasa Pum Creo que viene Del cacerío De los Santigueri Oh Dios mío Bueno era de esperar Ese lugar Maldito nunca ha traído Nada bueno Lo sé Pero estoy preocupado Una chica Que se hospedó Esta noche Se empeñó En ir ahí Y aún No ha vuelto ¿Qué dices? Llámala a ver Como está No puedo Me han robado el móvil Por eso te hablo Desde la terminal De la recepción ¿Cómo? ¿Quién te lo ha robado? Hace apenas unas horas Un hombre entró en el hotel Yo estaba en la cafetería Y vi como Se internaba Por el pasillo De las habitaciones Fui tras él Pero cuando Me quise dar cuenta Había desaparecido Y mi móvil No estaba Donde siempre lo dejo Oh Qué des Fachates Hay gente mala En todos sitios No te preocupes cariño Esa misma tarde Iremos a comprarte Uno nuevo Y por lo de la chica No te alteres Seguro que estará bien Sí Debe de estarlo Porque cuando He ido a su habitación Sus cosas ya no estaban A lo mejor se fue de madrugada Sin que te dieras cuenta Puede ser Bueno cariño Te espero en la cafetería ¿Vale? No tardes mucho Por favor Que tengo un poco de miedo Te quiero Y yo a ti Y no tengas miedo amor Que ya sabes lo que dicen Cuando miras al miedo a la cara Él te devuelve La mirada Dang No sé Algo siento Que alguien va a pillar Y así terminó la historia Wow Lo último que vimos Fue el epilogio Dándonos a entender Que pillaron Todos Howard pilló Terry pilló Y nuestro comodero Chloe pilló Me suena Que se mamó Mi compadre Este Lucas Porque Güey ¿Por qué tenían que morir Esos dos güey? O sea Como tú dijiste Estirias a pasar por Terry Güey Y pues Podías hacerte amigo De esos dos güey O sea Antes de que te descubriera Va Pero podías hacer algo Hasta donde sea Terry no tenía teléfono Te podías comunicar De hecho Tú te comunicases Con pinches Howard ¿Para qué lo llevabas a matarlo güey? Y no vivió una Howard Ni siquiera se había dado cuenta De que Terry Le había cargado su chingada madre Carnal ¿Para qué matarlos? Eres la pinche mamada güey Pinche vato Que haga palos güey Honestamente Siento que Howard Y Chloe Bueno Chloe Más o menos No me importaba Realmente honestamente Pero Howard Trató de ser buen amigo güey Trató de ser Un buen personaje güey Y una buena persona Y aún así Pilló güey O sea Por tener un pinche Mal amigo güey Qué pedo güey no mames Ah pues sí Me gustó la historia Tuvo sus momentos chidos No pude ponerles clicas A las fotos Porque esta madre Se puso en automática No sé por qué Pero trataré de hacerle zoom En chinga Y para que las puedan ver O sea Lo mejor que voy a Trataré de que sea Lo mejor posible Que la puedan ver Lo mejor posible Pero honestamente No pude controlar la historia Se puso en automático Y como vieron Hay veces que yo Me había quedado como atrás Porque la pinche historia Se estaba moviendo Muy rápido para mí Entonces Sí Bueno Espero que lo hayan visto De noche Para que ya saben Les haya dado más El El Curious Y Espero que tengan Una linda noche Que descanse Hasta la próxima